Para comprimir archivos. La forma más simple es reunir en una carpeta los archivos que vamos a comprimir. Ubicamos la carpeta, clickeamos sobre ella con el botón derecho del mouse. En el menú que aparece, clickeamos sobre 7 zip y luego seleccionamos la opción que ofrece añadir un archivo .zip con el nombre de nuestra carpeta. Eso es todo, aparecerá un archivo comprimido listo para guardar en un pendrive o enviar por correo electrónico.